Siguiendo con la matriz de transformación homogénea, las transformaciones homogéneas, vamos a ver cómo se pueden aplicar a los robots. En concreto acabo de dibujar ahí un sistema de referencia fijo en la base del robot. Y hemos dibujado un conjunto de eslabones con articulaciones genéricos que constituyen la cadena cinemática directa al robot. Perfecto. Bien, la primera aplicación que podemos utilizar es, por ejemplo, si queremos describir, pues por ejemplo, si colocamos aquí un sistema de referencia 1. Un sistema de referencia, vamos a colocarlo aquí. Sistema de referencia yésimo. x, y, y, su, y, z, y, podemos describir las coordenadas del punto P. Podemos describir las coordenadas del punto P en el sistema de referencia y y en el sistema de referencia 0. ¿Cómo las calculamos? Si conocemos las coordenadas del punto P en la referencia y y queremos calcular las coordenadas del punto P en la referencia 0, lo único que tenemos que hacer es aplicar la matriz de transformación homogénea que describe cómo está orientado y trasladado el sistema de referencia y con respecto a 0. Y en este caso, las coordenadas de esos puntos, dado que estamos trabajando con matriz de transformación homogéneas, pues tendrán cuatro componentes. x sub pi, y sub pi, z sub pi y un 1. Y en particular, ¿qué contiene la matriz de transformación homogénea? La matriz de transformación homogénea, como ya hemos dicho antes, contiene una submatriz de cambio y orientación que describe cómo está orientado la referencia y con respecto a 0. Contiene un vector de traslación que describe cómo está trasladado el origen o su y respecto a la referencia 0. Contiene tres ceros en la última fila y un 1. Por lo tanto, es una matriz de 4x4, dimensionalmente hablando, que se puede aplicar de una forma compacta sobre un operador punto, teniendo dicho punto, pues en este caso, lógicamente, la cuarta dimensión unitaria. Bien, otra posible aplicación es el cálculo o la determinación del sistema de referencia último del robot. Y dado que un robot, por lo normal, muchas veces se cumple que tiene seis grados de libertad, ya hemos dicho que de los seis grados de libertad, los tres primeros, las tres primeros grados de libertad de las primeras articulaciones, nos permiten describir la posición, la orientación de brazo, en este caso a través de la matriz de transformación homogénea de 0 con respecto a 3 del sistema de referencia último del eslabón 3 con respecto al sistema de referencia fijo, que tendrá, por lo tanto, una matriz de cambio de orientación que describe cómo está orientado el eslabón o la referencia del eslabón 3 con respecto a la base, cómo está trasladado el origen o su 3 respecto a la referencia base. Y aquí tendremos un vector nulo de tres componentes fila y aquí cuarta componente de esa última fila unitaria. Y las tres últimas articulaciones constituyen la muñeca que tendrá una matriz también de transformación homogénea asociada que describe cómo está la pinza respecto al primer sistema de referencia de la muñeca. La pinza puede ser el sistema de referencia, el último, que estoy dibujando en el robot, por lo tanto, va a describir cómo está colocada respecto a un sistema de referencia 3, que en este caso sería este, x3, y3, z3, su orientación, la orientación que hay entre la referencia 6 con respecto a la referencia 3, la traslación, que hay desde el origen o sub 3 a o sub 6 en la referencia 3, vector, fila nulo y componente última de esa fila unitaria. Pues así como tendríamos la descripción. Por un lado, la primera. Tendríamos aquí una descripción que nos describe cómo está el brazo. Último eslabón del brazo, 3 con respecto a 0. Tendríamos otra descripción que nos dicen matricialmente cómo está posicionada o orientada la pinza respecto al primer sistema de referencia muñeca y la pregunta ¿cómo puedo calcular la global? ¿Cómo está posicionada la pinza y orientada la pinza respecto al sistema de referencia 0? Pues esa matriz de transformación homogénea que nos describe la pinza 6 respecto a la referencia 0 se obtiene sin más que multiplicando la primera matriz de transformación homogénea del brazo por la segunda de la muñeca de 6 sobre 3. El resultado que nos debe dar es que tendremos en esa matriz de 4 por 4 una matriz que describe la orientación de la referencia última de la pinza respecto a la base del robot. Tendremos aquí la posición del origen de la referencia 6 respecto al sistema de referencia 0 y aquí pues un vector en la cuarta fila un vector nulo de tres componentes y la última componente es la fila unitaria. En particular si queremos podemos ir aplicando matrices de transformación homogénea cada dos eslabones adyacentes partiendo desde el sistema de referencia fijo hasta llegar al sistema de referencia último sin más que ir multiplicando la matriz de transformación homogénea del primer eslabón respecto al fijo 0 por la segunda matriz de transformación homogénea que describe cómo está el eslabón o el sistema de referencia 2 respecto al anterior 1 por la matriz de transformación homogénea que describe cómo está el sistema de referencia 3 respecto al 2 por puntos pensivos hasta llegar al iésimo matriz de transformación homogénea que describe cómo está el eslabón iésimo respecto al anterior y menos 1 y puntos pensivos multiplico hasta llegar a la matriz de transformación homogénea que describe cómo está el último eslabón sistema de referencia n respecto al penúltimo bien pues esas son posibles aplicaciones que vamos a desarrollar en futuras sesiones a la hora de describir posición de pinza y además posición de eslabones tanto de brazo como de la muñeca respecto a la referencia fija colocada en la base de un robot eso es todo gracias